ah vamos a buscar el sampler hay tecnología tecnología punta un momento es el primer novia que salió ese motorola el samsung blu que yo tuve como tres años gracias vamos a ir y y y y ¡Gracias! 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 ¿Por qué ha buscado esta canción? Mostrase esta música de esta manera ¡Ille! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!